Música Yo opino que nuestros arrecifes de corales son importantes porque mantienen a nuestros animales marinos a salvo y también aportan a nuestra economía y al ecosistema. Yo opino que los arrecifes de corales son importantes porque de ellos se desprenden unos químicos que nos ayudan a crear medicamentos para protegernos de enfermedades como el cáncer. Yo opino que los arrecifes de corales son importantes ya que estos forman gran parte de la biodiversidad marítima y le proporcionan un hogar y alimento a los peces. Yo opino que los arrecifes de corales son importantes ya que sirven como barreras naturales para proteger nuestras costas de nuestro país. Yo opino que los arrecifes de corales son importantes porque aparte de darle proteínas, alimentos y protección a los animales también nos dan comida a nosotros, turismo y pesca. Yo opino que los arrecifes de corales son importantes ya que tienen varias especies como los peces o los moluscos que otorgan una biodiversidad a la vida del océano. Gracias. 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 Gracias.